El último vuelo en el TEC Se me dio la oportunidad de meter el último vuelo en el TEC y ahora tienes esta ilusión de hacer una historia nueva en el nuevo estadio que la verdad desde uno de los niños siempre ha sido rayado, siempre he apoyado al equipo y ahora ya estar dentro de la cancha y estar en un estadio de inauguración es un sueño también que es de realidad para mí esa ilusión de poder hacer el primer gol sería algo histórico pero bueno, tenemos que pensar en el funcionamiento del equipo, que estemos bien y bueno, que nos sirva para estar bien para el niño es algo histórico, pero en lo personal yo creo que desde acá me tocó tantos cosas en el TEC de funcionar, de jugadores, de jugadores, de fuerzas básicas que hay en reservas o en primera división y ahora que haya esta posibilidad de jugar en el estadio nuevo es algo histórico para mí, la verdad que es algo que no se vive todos los días tenemos que tomarlo de la mejor manera, con seriedad para que nos sirva también a nosotros lo que es el partido, lo que significa la inauguración del estadio, la gente que desde acá en Monterrey que va a ser algo histórico para mí, para la ciudad, para toda la gente y tenemos que tomarlo de esta manera, de enfrentarlo bien y que nos sirva para, para el comienzo, la siguiente semana estar al 100% para la vida ¡Gracias!